1, 2, 3... ¿Estamos todos? Pues vamos allá. Estás en el podcast de Ardilanac, un podcast en el que, si está relacionado con lo textil, te lo acabaré contando. Biología, antropología, historia, historia del arte, arqueología... No dejamos madejas sin hilar. No hay tema que no estudiemos ni secreto textil que se nos resista. Así que, si tienes alguna curiosidad, pasa, que es bastante probable que te lo contemos hoy. Buenas tardes y bienvenidos al segundo capítulo de la cuarta temporada, en el que creo que es la vez que, grabando más veces, le he tenido que dar a la pausa o al stop de los cuatro años que llevo haciendo el podcast. No os podéis imaginar la pesadilla de camiones, portazos, martillazos y demás que estoy teniendo los días que he estado grabando el podcast. En un momento dado, la grabación que estaba haciendo hoy, he tenido que parar y borrar entero lo que llevaba grabado porque se han puesto a las cuatro y media de la tarde a vaciar el contenedor de botellas que me queda justo debajo de la ventana, a las cuatro y media de la tarde, bloqueando la calle principal del pueblo. Flipan colores. Así. No ya solo por el ruido de las botellas, sino por la pitada que se ha montado. En fin. Que es bastante probable que escuchéis algún portazo. Es bastante probable que en algún momento escuchéis mi Discord hasta que cogí, paré y lo quité. Así que, por favor, perdonadme si se oyen ruidos de ese tipo, etcétera, etcétera. Es porque, al final grabo en el taller, el taller está no a ras de suelo, pero sí da más a la calle que mi casa. Y está en un pasillo con más locales comerciales y, al final, mis vecinos de pasillo, pues, hacen ruido cuando entran y salen de su oficina. Es lo que hay. Lo del camión de la basura yo todavía sigo sin entenderlo, pero bueno. Por lo menos no es tan de obras que tuve un par de momentos de... Dios mío, tengo unas obras debajo del taller que me tuvieron con un poco de acongojo la semana pasada y esta semana. El caso es que no tengo demasiadas cosas que contar este mes. Bueno, sí que habéis visto que este mes he teñido más que otros meses. Y eso, que hay lanas teñidas disponibles en la tienda. Lana de calcetines, todo es calibre de calcetín. También están teñidas ya las lanas de Patreon, están hiladas las lanas de Patreon y demás. He querido dejar todo así un poco más o menos preparado. En el primer capítulo os hablé de la carrera a la que me había apuntado, etcétera, etcétera. Bueno, pues es posible que no pueda correrla. Porque básicamente en un par de días me operan y me voy a tener que ver obligada a guardar cierto grado de reposo. Dudo mucho que 10 días más tarde me dejen echar a correr. Pero mi intención de correr la Night Marathon de Bilbao sigue ahí. Mi intención de correr los 10 kilómetros sigue ahí. Lo que pasa es que este primer intento de 5 kilómetros probablemente lo tengo que hacer andando. No es una operación grave ni nada por el estilo. Pero es algo que llevaba tiempo esperando, así que no lo puedo posponer. Sobre todo porque posponerlo implica que se me solape con Sevilla y eso ya sí que no. A Sevilla tengo que llegar un poco más entera. No sé si cuando grabé el anterior capítulo ya se habían agotado el curso. Pero bueno, mi curso para Sevilla-TG ya no queda en plazas. Pero es un curso que como a la gente le está gustando mucho, pues voy a ver si consigo hacerlo en algún otro sitio. Tengo la intención de hacerlo en algún otro sitio, pero tengo que organizarme y tengo que hablarlo y demás. En otro orden de cosillas... Ya tenemos libro para Crimen y Ganchillo, que es La Venganza de Nofret. Y lo vamos a hacer al 20 y pico de marzo. Ahora mismo no me acuerdo así de memoria. Ida a Crimen y Ganchillo, que tenéis puesto allí el libro y la fecha. ¿Qué más os puedo contar? Ah, vuelvo a tener mi mollo tejiendo. Me había atascado y había estado haciendo Ganchillo sin pensar. Ahora mismo me estoy haciendo un jersey de ocho sin improvisado. Tan improvisado que no he apuntado nada. Voy por libre, voy a lo loco. O sea que no voy a poder escribir el patrón ni aunque lo intente. Bueno, sí, porque sé leer mi propio punto y sé hacer retroingeniería con el tejido. Pero estoy en modo, no quiero pensar, aunque los calcetines que estoy haciendo, esos sí que están apuntados. Y son los calcetines los que me han desatascado del todo. Estoy utilizando la lana que teñí para el Patreon de noviembre, la de la calabaza. Y estoy tejiendo unos calcetines que son semi-encaje, semi-ochos, que han sido la culpa de que haya desatascado todo. Y en parte los que han decidido que en este capítulo os hable de encaje casi durante 40 minutos o algo por el estilo. Eso, que voy lanzada con los calcetines y súper a gusto. Y justo este año no me he apuntado a los suapetines, parezco idiota. Pero el problema es que veo que si me hubiera apuntado a los suapetines no me habrían salido. Pero bueno, cosas de la vida. En otro orden de cosas. No sé si os habréis dado cuenta, pero ya he hecho dos directos en YouTube. Antes hacía directos de manera total y absolutamente random en Insta. Y muchas veces no conseguía guardarlos porque me armaba un taco yo sola y en vez de darle a guardar los borraba. El caso es que como YouTube lo hace de manera automática, pues me he vuelto al lado vago y ya soy youtuber. Además de poder escucharme en el podcast, me podéis ver hilando. Porque he decidido que estos desde el taller que he estado haciendo los hago hilando. Por ahora he hecho dos, caen en lunes normalmente, porque los lunes suelen ser un día muy tranquilo en el taller. Mis alumnas por alguna razón prefieren venir miércoles, jueves y viernes, es lo que hay. Y los lunes, pues como muchas veces estoy sola, digo, bueno, pues voy a aprovechar y por lo menos voy a dar charleta a la gente. Lo que voy a hacer los lunes que vaya a programar directo en YouTube, algunos días antes avisaré en Insta por si alguien quiere hacer preguntas. Hicimos la prueba esta semana, es bastante interesante, está guay hacerlo así. Y podéis dejarme preguntas en el vídeo del directo anterior. O sea, me podéis dejar las preguntas allí y yo las respondo en el siguiente. He dicho dos lunes seguidos, pero este siguiente lunes no voy a poder hacer. Bueno, no creo que oigáis este podcast para ese lunes, sino un par de días más tarde. Pero bueno, ha habido un lunes que me lo voy a saltar y probablemente el siguiente que haga sea el 7 de marzo, dependiendo de cómo me encuentre. Así, de simple y llano. Y sin más, en este segundo capítulo de la cuarta temporada os voy a hablar del encaje. Y también he decidido extender el tema del encaje al siguiente capítulo también, porque me apetece hablar de encaje. Porque el otro día me encontré con los patrones que tengo guardados de bunits y me apetece tejer alguno y me apetecía hablar de encajes. Os hablo también del color verde esmeralda y de las ovejitas Herdwick, a petición de Olat, una de mis alumnas de hilanderas. Artilienea, por si queréis mirarla en Insta. Y sin más, os dejo con este capítulo del podcast, con el sonido un poco patas arriba, motos, camiones, portazos y demás. Por lo menos no hay gatos estornudando como en el anterior, que alguno ya ha oído los estornudos de Chuy. Porque en el anterior parte del podcast lo grabé en casa y a la que me siento en el sofá tengo un gato pegado. Y es un gato que estornuda mucho. Entonces, se oyen algunos que todos los estornudos de Chuy. Así que bueno, echadle paciencia a los ruidos de fondo. Muchas gracias por estar ahí, por seguir escuchando el podcast en esta cuarta temporada. Y vamos allá con el capítulo de febrero. Hoy vamos a hablar de encajes. Como tejedora a dos agujas, tejer encaje siempre ha sido uno de mis desafíos personales favoritos. Cuanto más intrincado el chal, con más ganas me tiraba. Y de hecho, podemos adjudicarle al encaje la culpa de que yo hile. Porque cuando empecé a tejer así más o menos en serio hace ya 12, 13 años, por ahí, y me encontré con Ravelry, empecé a ver con fascinación chales que parecían auténticas telas de araña. Maravillas de aire y colorines que yo decía, yo llegaré a hacer esto. Y en aquel momento estaba justo aprendiendo a hacer aumentos y disminuciones, ¿sabes? Dije, yo llegaré a hacer esto. Y de hecho, uno de los primeros chales de encaje que hice se los regalé a mi madre. Tiene más fallos que yo que sé qué, pero mi madre es una persona que me apoyaba mucho con el tema y entonces es una de las personas más needworthy que tengo alrededor a la que le puedo encasquetar un chal de encaje y se lo va a poner. Y de hecho, es un chal de encaje hilado a mano con una de las primeras hilos de encaje que hile, además. O sea, creo que lo tiene guardado todavía. Era un color así violeta finito. El caso es que yo empecé a hilar y me acabé comprando una rueca porque yo quería tejer encaje. Y en aquel momento encontrar hilo comercial para hacer encaje aquí era difícil. Por no decir que mi Kung Fu con Internet y las compras por Internet eran muy buenas para los libros, pero todavía no me había adentrado tanto en el mundo de las lanas, entonces no estaba segura de dónde buscar, literalmente. Y encontré antes una rueca que hilo de lace. Pero el caso es que me he dado cuenta que en los cuatro años que tiene el podcast casi nunca he hablado de mi técnica de punto favorita. Bueno, de punto o de lo que sea. Sé que en algún momento hablé del encaje de ganchillo y de Gureviki, de nuestra reina Victoria. Pero no me había metido con el encaje de manera así muy seria y he decidido que tanto este capítulo como probablemente en el siguiente os voy a dar la chapa, literalmente, con el encaje. Bueno, así que echadle paciencia a lo que viene por delante y espero que esta parte de Medio Historia, Medio Historia del Arte os guste. Una muchacha joven observa el trabajo entre sus manos totalmente absorta. Está sentada en una habitación espartana, pálida, que tiene tan poco detalle que es difícil saber si es una habitación o está simplemente sentada en el vacío. Su concentración tan grande que parece hacer desaparecer toda la habitación. Su vestido es de un color limón muy llamativo y su pelo está recogido, alejándolo de su cara, en una serie de trenzas y grandes rizos. Nuestros ojos siguen a los suyos, hacia abajo, hacia la V que forman sus dedos, junto con las dos bobinas que está utilizando para crear una pieza de encaje. La muchacha, cuyo nombre desconocemos, fue pintada por el pintor Johannes Vermeer hacia el final de su carrera en 1669 o 1670. Posiblemente una pieza encargada por Peter Kletch, otro pintor de la edad dorada holandesa. La pintura es conocida simplemente como la encajera. Dos años después de pintarlo, Vermeer estaba en la ruina financiera por culpa de la invasión de Holanda por parte del rey Luis XIV de Francia. Y los lienzos luminosos de Vermeer, que antes la gente los buscaba con ahínco, se quedaron plantados en su estudio cogiendo polvo. Porque los patrones se evaporaron, desaparecieron. Nadie tenía dinero para comprar cuadros en aquel entonces. Murió justo después, en 1675, después de una corta enfermedad, dejando a su mujer y sus 11 hijos en severa deuda. Tengo una pequeña obsesión por Vermeer desde que estudié Historia del Arte. Y si os gusta mucho, 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 o os hacen medio gracia las pelis históricas, buscad La joven de la perla. Personalmente me gusta más la peli que el libro. Para matarme, pero es una de las pocas veces que me gusta más la peli que el libro. Pero es interesante tanto leer el libro como ver la peli. Colin Firth está absolutamente maravilloso en esa película. Así, o sea, maravilloso. En la que hace de Jean Vermeer. Pero, lo dicho, esta pintura es posterior a la de La joven de la perla. Y, aún así, fue pintada en una época en la que Vermeer nadaba en la abundancia. Las pinceladas son seguras. El lienzo refleja la confianza de una época y una nación en la que todo iba bien y había mucho dinero para gastar. El artista Vermeer pasó la mayor parte de su vida en Delft, una ciudad relativamente pequeña encajada entre La Haya y Rotterdam. Y, durante el siglo XVII, estaba llena a rebosar por mercaderes, fábricas de cerámica y talleres de tapicería. Aunque esta pintura de la encajera es una de las pinturas más pequeñas pintadas por Vermeer, que mide sólo 24 centímetros de alto y 21 de ancho, la primera vez que se mostró en el Louvre, en 1870, impresionó muchísimo a un pintor de 29 años, muy ambicioso, llamado Auguste Renoir, que proclamó que nadie, a todo el mundo que le quisiera escuchar, que era la pintura más hermosa de todo el mundo. La pintura sigue la paleta del triunvirato de colores favorito de Vermeer, de gris, perla, amarillo y azul. De hecho, Van Gogh, que era otro fan de Vermeer, escribió que estos colores eran tan característicos de Vermeer como el negro, el blanco, el gris y el rosa son de Velázquez. Es una de las series en las que Vermeer trabajó entre 1669 y 1672, que mostraba a mujeres absortas en tareas domésticas simples. Los contemporanos de Vermeer que hubiesen visto la pintura lo verían como un comentario a una de las virtudes femeninas, ya que el encaje era considerado, o el trabajo de aguja, era considerado un entretenimiento elegante e importante para las mujeres que las mantenía en casa, ocupadas y fuera de peligro. Hay un cuadro anterior que creo que de hecho se llama exactamente igual y que trata lo mismo, es una mujer haciendo encaje, de Kaspar Nescher, que también es un pintor holandés. Digamos que afianza más esta idea de la industria virtuosa, metiéndole símbolos extra que Vermeer no pone. La muchacha que está haciendo encaje no está mirando al observador y su cara está modestamente en las sombras. Hay una escoba contra la pared que habla del trabajo en el hogar y de un hogar limpio y ordenado. Se pueden encontrar cáscaras de mejillón a sus pies que sugiere que están en un lugar seguro y hay un par de zuecos descartados que implican que la mujer no tiene intenciones de salir. Está tranquila quedándose dentro de su esfera natural. Obviamente ya sabéis lo que pienso de encerrar a las mujeres en casa. Pero al final, tanto Nescher como Vermeer son de la época en la que son. Vermeer no se va por las ramas con tanta alegoría, ni para Dios. O sea, a él lo que le importa es su sujeto, que está posicionado de una manera en la que el observador la ve perfectamente. Está muy cerca, está sentada en un ángulo de tres cuartos, pero no es consciente de que la estamos observando. Dentro de la simplicidad del cuadro de Vermeer hay como varias profundidades que hace que Vermeer nos obligue a buscar el segundo plano. Delante de la chica y un poco suspendida en el aire, digamos que en el primerísimo plano hay una mesa cubierta por un tapiz que cae de manera muy pesada y que además por encima tiene una caja de costura azul y blanca ligeramente movida y ligeramente abierta de la que salen una confusión de vermellón y blanco en forma de hilos. El tratamiento de estos hilos sueltos y del diseño en oro y rojo del propio tapiz está ligeramente difuminado y fuera de foco haciendo que el ojo del observador se vaya a lo que realmente quiere el pintor que veamos que es las manos que están trabajando con las bobinas de hacer encaje. El uso que hace Vermeer de la luz además lo que consigue es que este efecto sea mayor porque todo lo que son los realces de luz caen en el simple collar de lino que descansa sobre el hombro izquierdo de la encajera y el lado izquierdo de su frente y nariz y finalmente en los dedos que son muy precisos. El tamaño de la pintura que como ya os he dicho es pequeño que mide 24 de alto por 20 de ancho, 21 de ancho el llenar el primer plano con muchas cosas hilos, la alfombra tal y demás y finalmente lo concentrada que está la muchacha tejiendo hacen que cuando ves la pintura en directo te entren ganas de echarte para adelante y acercarte para ver mejor qué es lo que tiene entre las manos. Se ha interpretado este cuadro de la encajera como una meditación en lo que es la artesanía la creatividad y la capacidad humana de crear belleza a partir del más simple de los materiales como puede ser el hilo. El encaje de lino blanco a fin de cuentas no deja de ser el producto de unas simples semillas labradas en la tierra pero es a su vez uno de los mejores ejemplos de tela decorativa de lujo. El encaje no tiene otra función que anunciar el estatus de la persona que lo lleva el gusto y el dinero de esa persona no da calidez suele ser excepcionalmente delicado es fácil que se enganche y que se rompa y haciendo que la persona si la persona que lo lleva es descuidada y desarrapada pues da muy mala imagen llevar encaje roto y aún así en esta época tanto hombres como mujeres se volvían locos por este tipo de fruslería hasta el punto de que no llevar encaje podía suponer que a uno le sacaran cantares como resultado de su popularidad y del precio que podía llegar a tener daba mucho prestigio y una buena forma de trabajar y se solía utilizar como moneda de cambio diplomático y relaciones entre países que podían llegar a empeorar o mejorar dependiendo de la cantidad y de la producción de encaje que iba de un país a otro pero ¿de dónde viene el encaje? o sea Gabriel Chanel Coco Chanel decía que el encaje es una de las imitaciones más bonitas que se han hecho nunca de la fantasía de la naturaleza pero por ejemplo si le fuéramos a preguntar a la encajera de Vermeer si sabía de dónde venía este oficio esta habilidad que ella tenía es bastante probable que la pobre no supiera contestar porque el encaje es una evolución más que una técnica que apareció pum de la nada pero claro al ser un arte que evolucionó y que ha seguido evolucionando con el tiempo es difícil marcar exactamente el origen del encaje algunos definen el encaje como tela no tejida hecha con agujas o hilo o hilos enganchados en bobinas esto os puede recordar al frivolité creo que en algún momento de la primera temporada hablé del frivolité pero vamos esto sería una definición que a mí personalmente me recuerda más al frivolité hay gente que estima que lo que se hace a ganchillo o a punto no se puede denominar encaje aunque luego lo ves y tiene todas las características del encaje pero bueno son discusiones semánticas más bizantinas todavía que es si podemos llamar ya cuadralestranded o no podemos llamar ya cuadralestranded probablemente el ancestro más antiguo de lo que conocemos como encaje y cuando decimos encaje y pensamos en esas gorgueras de encaje y tal estamos hablando de lo que sería conocido como filé un tipo de trabajo que era básicamente hacer redes cuadradas con una lanzadera o una aguja y que se conocía en la antigüedad pero que se empezó a sacar de lo que era la redecilla a hacer más dibujos y más diseños durante el siglo XVI los padres reales del encaje digamos que serían en su lugar el bordado y la pasamanería que es un tipo de es que me va a salir la palabra encaje en mi cabeza la pasamanería es otro tipo encaje pero bueno digamos que es una especie de bordes ornamentales que se hacían a base de trenzas y cuerdas el caso es que definir el origen ya os he dicho que está complicado porque hay referencias que hablan de encaje en el siglo XV por ejemplo pero que no es lo que llamaríamos true lace o sea encaje de verdad o sea hablamos de referencias en los reinados de Mary I y Eduardo VI o Tudor que hablan de pasme en riband que sería como banda de pasamanería así traducido a lo bestia en 1555 ya hay entradas en las cuentas de Lord Chamberlain en la que habla de este tipo de encaje es que a mi también se me va a escapar la palabra encaje todo el rato pero este tipo de trabajo pero para la mitad del siglo XVI el encaje ya era algo que estaba más definido que podía variar dependiendo del origen no era lo mismo el encaje holandés que el francés que el español etcétera etcétera pero sí que había como una especie de normas a seguir que más o menos seguía todo el mundo y era algo que se había puesto muy de moda y además para ambos sexos y en toda Europa inicialmente el encaje era producido tanto por profesionales que se dedicaban a ello como por amateurs que tenían una buena habilidad para ello hay libros de patrones que han sobrevivido ya desde 1524 y que muestran diseños de encaje que las mujeres podían copiar en 1591 decían que este tipo de trabajos se hacen sobre todo entre las mujeres de la nobleza para pasar el tiempo en ejercicios virtuosos la mayoría de los encajeras o por lo menos las que trabajaban a nivel es que decir nivel industrial en esta época no me hace mucho chiste pero las que trabajaban más o menos a nivel industrial en esta época habrían aprendido de manera totalmente orgánica con su familia y por observación que es como se aprendían en aquel momento la mayoría de las artes de este tipo aún así existían estas guías impresas que probablemente tuvieron un papel en la enormemente rápida difusión de este tipo de trabajo y este tipo de estilos de encaje por toda Europa un libro por ejemplo era de Macio Pagano Macie Macio perdón Pagano que tenía como título no creo que haga falta que os lo traduzca porque se entiende bastante bien el italiano pero vamos originalmente se publicó en Venecia en 1542 y se llegó a reimprimir unas 30 veces en diferentes partes de Europa las instrucciones técnicas no se solían incluir o sea olvidaos del tech editing y se solía dar por hecho que la gente que compraba estos libros sabía cómo hacer esos puntos y llegaban a ser diseños extremadamente complejos o sea el tipo de patrones que utilizamos hoy en día que tienen las instrucciones hasta de cómo agarrar las agujas les parecerían un juego de niños a esta gente porque da la sensación de que hacían los patrones por a ver quién fastidia más al prójimo que no será capaz de hacer esto nunca el trabajo de aguja de hecho es una de las pocas ocupaciones que las mujeres de todas las clases eran animadas a desarrollar Mary reina de Escocia y Caterina de Medicis eran ambas famosas por su adoración a este tipo de entretenimiento y digamos que el legado de la última incluía cientos de piezas elaboradamente bordadas a filé que ella misma había hecho incluyendo varios juegos de sabanas el material en crudo para esta industria normalmente solía ser hilo fino de lino se solía utilizar el lino ya que ayudaba a crear encajes de un color blanco casi perlescente que puestos alrededor de cuellos y muñecas prácticamente durante todo el siglo XVI parte del XVII nos las podemos encontrar en todos los retratos de esa época si buscáis cualquier retratista de esa época vais a ver el tipo de cuellos de los que os estoy hablando también sobreviven algunos de estos trabajos y de estos cuellos pero también se sabe que probablemente se utilizaban otro tipo de materiales el encaje negro se solía hacer con seda en lugar de lino y se puso muy de moda durante el siglo XVII mientras que con el encaje blanco el efecto deseado solía ser un contraste visual muy fuerte entre el encaje y la tela que lo rodeaba el encaje negro solía utilizarse más bien para ponerlo sobre telas igual de oscuras haciendo que hubiera texturas muy sutiles que solo podían ver la gente que tenía buena vista el efecto puede ser apreciado en el retrato de Lorenz Reel que pintó Cornelius Van der Boer alrededor de 1620 justo antes de que muriera Van der Boer y que podéis ver en el museo en el Rijksmuseum de Amsterdam o en internet si metéis Portrait of Lorenz Reael por si queréis verlo Lorenz Reel era un era uno de los comisionistas más importantes de Van der Boer y acababa de volver a Holanda después de pasar tres años como gobernador de la Dutch East India Company la compañía de las Indias Orientales holandesa que era probablemente una de las posiciones más prestigiosas de la época este retrato está digamos que es un canto a su triunfo Van der Boer fue posiblemente elegido por su habilidad para pintar telas lujosas y Reel ciertamente se pensó la ropa que iba a llevar en este en este retrato lleva unas muñequeras y un cuello muy elegantes de encaje llamados a la confusión un estilo que intencionalmente hacía doblajes y grupos irregulares en vez de la configuración habitual haciendo unas eses muy nítidas que era lo que se había llevado más o menos hasta entonces sus mangas están trenzadas con oro y hay pequeños grupitos de encaje dorado detrás de las rodillas de sus pantalones tanto estos como estos pantalones como su camisa están hechas o su chaleco perdón están hechas con una tela rica y brillante probablemente seda decorada con una textura de rayas de encaje negro o cuerda aunque se utilizaba extensivamente en la ropa y en el interior durante el siglo XVII en 1624 se menciona incluso en testamentos como el de Lord Orset que decía que tenía una silla verde decorada con encaje negro aunque la mayor parte de la gente del encaje negro no solía llegar a poder verlo porque se solía poner con colores muy oscuros en parte se debe a que a la hora de pintar el blanco destacaba mucho más pero también por la razón más prosaica de que ha sobrevivido poco encaje negro para poder ser estudiado el lino resiste mejor que la seda por lo que se ve el uso de mordientes para fijar el tinte negro a la seda era ácido haciendo que la seda se volviese quebradiza y frágil y en la mayoría de los casos solía desaparecer es el gran problema del negro como color de tinte a día de hoy el negro es un color que puede no provocar tantos problemas el tinte negro ácido porque lo solemos conseguir exhaustar y fijar en la lana sin problemas que me hago pero si lo quieres conseguir con tintes naturales tienes que utilizar un tipo de mordientes que debilitan el hilo debilitan la fibra de base el sulfato de hierro y demás que te oscurecen los colores te pueden llegar a dejar la lana quebradiza entonces un lino blanco está simplemente pasado por lejía la lejía en aquella época se hacía con cenizas igual no es tan corrosiva como una lejía sintética que podamos utilizar ahora y solía resistir mejor la tela el lino resiste mejor el paso del tiempo que sedas que tenían que teñirse con ácidos o tenían que mordentarse con sulfatos de hierro etcétera etcétera para poder hacer que el negro quedase fijado además del encaje blanco y el encaje negro había otro tipo de encajes por el que la gente pagaba unas sumas de dinero bastante interesantes durante los siglos 16 y 17 que eran las que utilizaban hilos de metal o cables para crear redes decorativas y delicadas que no es algo nuevo porque Homero ya habla hace referencia a velos dorados a velos de redes doradas en la odisea pero los encajes tejidos con metal se convirtieron en algo particularmente popular durante este periodo con aquellos que querían destacar más todavía cuando en 1577 el rey Henry III de Francia buscó intimidar a los estados generales apareció en esa reunión llevando 4.000 yardas de encaje de oro ahí es nada el ropero de la reina Isabel I de Inglaterra debía de tener o sea debía de ser extremadamente rígido de lo que le gustaba este tipo de encaje se compró mucha cantidad y lo utilizaba a lo grande un solo petticoat el petticoat es esta ropa que se lleva debajo del vestido que me sale la combinación pero no se se llama recombinación en aguas no estoy segura bueno un petticoat tenía 8 yardas de oro y plata bordados en el mismo eran tan caros que los encajes de oro y plata solían ser reservados prácticamente para la realeza y la aristocracia más adinerada porque los que estaban en la escala más baja social pues no se lo podían permitir o solían conseguirlo de cobre esto como ya sabréis a los moralistas de la época no les hacía ni pizca gracia acordaros la que montaban algunos romanos con el tema de la seda pues con esto lo mismo estaban predispuestos contra el encaje como un símbolo de vanidad y solían estar particularmente escandalizados por los encajes de metal Philip Stobbs en su tratado fulminante de una anatomía de los abusos escrita en Londres en 1583 se viene arriba digamos que atrapado entre el disgusto y la admiración hablando contra cuellos atascados de oro plata y seda a precio a precio escandaloso esparcidos por todas partes por culpa del trabajo de las agujas que brillaban y titilaban aquí y allá con el sol la luna y las estrellas y otras y otras muchas antigüedades extrañas extrañas a la vista muchas gracias está claro que no le hacían y de la misma manera que ocurre con el encaje negro pues no hay muchos restos materiales de este tipo de encaje metálico aunque aunque eran de materiales que no se roñaban per se estos encajes muchas veces simplemente se cogían y se fundían para reutilizar los metales en Francia directamente a ratos estuvieron prohibidos porque andaban cortos de metal para hacer monedas y en su diario del viernes 12 de agosto de 1664 Samuel Pepis cuyo consumo de encaje iba a la misma velocidad que iba ascendiendo en su carrera menciona que iba a Stephens el platero para cambiar algo de encaje de plata antiguo básicamente pues seguramente iría a cambiarlo por dinero pero porque lo necesitaba para luego comprarse algo de encaje de seda para un nuevo petticoat así que el encaje era un lujo que se solía desplegar para enseñar el dinero el gusto y el rango de una persona su valor como significativo del estatus social solía estar intrínsecamente relacionado con su delicadeza su manufactura y lo caro que te había salido era tan potente como símbolo de estatus que llevarlo estaba regulado por ley para prevenir que la gente común pudiera usarlo para engañar y ascender socialmente ya sabéis que todo este tema de la ley es suntuaria y demás siempre me ha parecido apasionante pues en 1579 apareció una en Inglaterra que prohibía llevar cuellos hechos de encaje fuera de Inglaterra a todos aquellos por debajo de los rangos de varón caballero o gentleman no sé cómo traducir este gentleman porque no es la traducción que tenemos hoy de gentleman pero hombre noble es algo como el hidalgo de aquí en oficio ordinario salvo que estuviese atendiendo a la persona de su majestad en Venecia la población del gueto judío tenía prohibido llevar encaje blanco dorado o de plata o ningún tipo de encaje de bobina mayor que de un tamaño mayor que 4 de 2 el lino como seguidores de este podcast ya sabéis que es un tipo de fibra que hacerla crecer y procesarla lleva su tiempo y hacerlo bien lleva más tiempo todavía algún día me tengo que parar y tengo que hablar de las especialidades de lino vasco porque aquí teníamos algunas mujeres que eran capaces de hacer auténticas virguerías con el caso es que como ya sabéis hilar y tejer lino es algo que lleva mucho tiempo requiere de muchas habilidades requiere de saber hacerlo aunque fuera algo que se hiciera de manera rutinaria en las casas etc conseguir lino fino no es tan fácil como simplemente conseguir hilo de lino al final el encaje de lino era una continuación de la misma trayectoria de ir acumulando el nivel y el lujo dependiendo de la habilidad y la dificultad del diseño y las capacidades de crear ese tipo de encaje por parte de estas mujeres que además demandaba de unas capacidades para las matemáticas de las que mucha gente no es consciente porque ya os digo que los patrones no tenían explicaciones simplemente te daban el diagrama y ala tírate a la piscina entonces tenías que saber qué es lo que estabas haciendo y tenías que tener la capacidad para calcular lo que necesitabas de material de puntos etc etc en una época en la que mucha gente no recibía ningún tipo de educación sobre matemáticas haceros la idea en la pintura de Vermeer de la que hemos hablado ahora al principio solo podemos ver cinco bobinas pero los encajes más complejos podían llegar a requerir 600 la planificación escrupulosa era algo que hacía falta para calcular la cantidad correcta de bobinas que iban a necesitarse durante la ejecución de estos diseños cuando hablo de bobinas pensad en los palillos de los bolillos vale el efecto deseado era la ligereza los huecos tenían que permitir que se viesen guiños de la tela o de la carne de la piel que quedase debajo inicialmente esto se conseguía haciendo un tipo de trabajo que simplemente es cortar un tipo de punto de bordado que lo que hace es que el diseño sobre el lino se refuerce con un tipo de punto de ojal y que esas partes de tela que quedaban en medio se cortaban o se hacían cosas como las vainicas lo que conocemos hoy en día como vainica que se quitan partes del hilo para conseguir los huecos pero en una especie de a ver quien conseguía hacer el encaje más airoso y con más agujeros se buscaron otros métodos que eran el tipo de encaje que se hacía en Flandes y en Italia aunque siempre hay una discusión de cuál de los dos se empezó primero si el de Flandes o el de Italia pero el caso es que las técnicas desarrolladas en ambos países lo que hacen es empezar el encaje desde cero creando los puntos desde cero no quitando hilos ya existentes hay así hablando a lo loco y a lo bestia dos tipos de hacer encaje con bobinas o con agujas la parte que se hace con bobinas es la que más se parece a la pasamanería que como ya os he dicho es un tipo de decoración de borde decorativo que suelen llevar los uniformes militares mientras que la segunda desciende más directamente de lo que sería el bordado los encajes hechos de bobina o de bolillo se solían montar tradicionalmente sobre un patrón que en esta época normalmente solía estar hecho de pergamino que solía engancharse a un mundillo lo suficientemente firme para mantener el diseño estirado según se iba creando en el dibujo de en la pintura de vermer de lacemaker se puede ver el cojín de color cerúleo en el que descansan las manos de la encajera el diseño solía estar marcado en el patrón por una serie de agujeros pinchados que indicaban donde tenían que estar los puntos para crear el diseño estos hilos que se solían enganchar en pequeños husillos de madera o bobinas o bolillos como los conocemos aquí se solían trenzar torcer atar o tejer para conseguir el dibujo deseado según progresaba el trabajo se iban cambiando las agujas de puntos y se colocaban en otros agujeros para poder seguir manejando el dibujo hacia abajo y eventualmente estos alfileres se podían llegar a quitar los encajes de aguja como su nombre le sugiere se hacían utilizando agujas en lugar de bolillos este tipo de encajeros solían utilizar los patrones de pergamino para guiarse a la hora de hacer este tipo de encajes pero los diseños se solían dibujar en lugar de indicarlos por auge haciendo los agujeritos los encajes de aguja se solían hacer haciendo una serie de ojales de puntos de ojal que se solían montar alrededor de una estructura hecha por hilos más gorditos punto inaria es la variante más antigua en Italia de este tipo de encaje y su nombre significa literalmente puntos al aire ambos tipos de encaje y las 80.000 variaciones que hay de cada uno de ellos eran solían responder muy rápido a lo que eran los caprichos de la moda y la demanda de la moda regiones en toda Europa acabarían perfeccionando y haciendo unos tipos de encaje que eran idiosincráticos de su zona que podrían encantar a las élites durante una temporada solo para dejar de gustarles y pegarse un batacazo económico en cuanto apareciese un tipo de encaje que les gustaba más durante los siglos XVI y XVII los diseños solían ir de geométricos e impersonales a voluptuosos y barrocos los encajes podían ser especialmente diseñados o hechos a comisión para mostrar los símbolos o palabras que tenían significado especial para quien los encargaba un cobertor de cama de 1588 por ejemplo fue decorado con una sirena peinándose su largo cabello mientras miraba su reflojo en un espejo las palabras vertu pastu la virtud no lo es todo estaban escritas en la parte de arriba es bastante probable que perteneciese una cortesana y no estoy hablando de cortesana alguien de la corte sino cortesana veneciana que creo que a estas alturas de la vida ya sabréis lo que es una cortesana veneciana llevar este tipo de puños cuellos ropa interior y demás ropa de hogar aunque fueran extremadamente imprácticas hablaban de la riqueza material de sus dueños porque no solo se lo tenían que comprar sino que además había que mantenerlo y había que ir reparando y sustituyendo o sea implicaba que tenías un grupo de gente que sabía trabajar con encaje a tu disposición en una época en la que lo que es lavarse y demás eran virtudes que salían muy caras bañarse era algo que salía caro y limpiar la ropa era algo que no se hacía con la asiduidad con la que lo hacemos ahora durante los siglos 16 y 17 el jabón era un objeto de lujo en la Europa continental se solía hacer jabón fino a partir de aceites vegetales en Inglaterra lo más habitual era utilizar grasa de animales que se solía utilizar también para hacer las velas entonces a veces te urgía más estar iluminado que estar limpio el jabón era por lo tanto algo que un material que tenía unos impuestos bastante altos para evitar que el precio de las velas se fuese por las nubes así que mantener el encaje limpio en Inglaterra en aquella época pues era algo caro porque necesitabas a alguien que supiera limpiarlo sin romperlo y además jabón así que el encaje era algo absolutamente superfluo Thomas Fuller que es un escritor del siglo XVII un escritor británico del siglo XVII decía que era algo superfluo de llevar porque ni da calor ni tapa pero el caso es que mucha de la gente que se llenaba la boca diciendo porque el encaje super superfluo no sirve para nada etc etc luego cuando tenían que ir bien vestidos porque tenían que ir a la corte o alguna cosa por el estilo y se ponían el encaje pasaban por el lado el propio Fuller llegó a admitir algo adorna espero que esta pequeña introducción a estas historietas del encaje os haya parecido interesante la verdad que el punto de vista que he utilizado es bastante anglosajeno europeo no me he metido tanto con España porque ya hablé del encaje de bolillos en su momento por eso he dicho bueno vamos a hablar de lo que veían los demás pero pensad que en España la aproximación al encaje era algo muy parecido el encaje era algo que estaba prácticamente dedicado a la clase alta la clase baja si tenía algo de encaje era super raro era porque se lo había hecho esa misma persona y no sé si llegamos a tener leyes untuarias que prohibían llevar encaje a la gente común pero no era lo más habitual y no era lo más normal tener encaje y de hecho yo tengo el recuerdo de mi abuela diciendo que el encaje era algo que se cuidaba y mucho y mi abuela nació en 1926 para que os hagáis una idea que es anteayer pero bueno espero que os haya resultado interesante en el capítulo de marzo seguiremos hablando de encaje porque me apetece seguir hablando de encaje en el siguiente capítulo y doy paso a la sección de colorín colorado en la que vamos a hablar del verde de un tono de verde en la sección de bichos y pelos de esta semana vamos a hablar de una raza de ovejas muy curiosa muy monas tremendamente monas a petición de Olatz que es una de mis alumnas hilanderas de la que la re de los viernes que apareció un viernes diciendo que creo que recuerdo que fue su hija la que decía que quería una Herdwick es un tipo de ovejas de verdad que son buenísimas o sea si a la mayoría habréis visto a las ballet black nose que son estas que tienen la cara así muy negra muy negra y unos ricitos muy bonitos blancos que a todo el mundo le llaman mucho la atención pero luego como hilandera te pones a rascar un poquito porque dices que monas el pelo es malísimo y te dicen directamente que es para hacer alfombras cuando una hilandera te dice que el pelo es para hacer alfombras hazle caso porque muchas son capaces de tolerar cualquier cosa entre sus manos y si alguien de estas personas te dice que solo sirve para hacer alfombras hazle caso si te lo digo yo no me hagas mucho caso pues soy una niña pija a la hora de hilar pero no las Herdwick son toscas hasta para alguien que disfruta hilando a Islandic o Lacha escaso es que las Herdwick son nativas del distrito de los lagos de Cumbria al oeste de Inglaterra esta raza es única por varias razones una de ellas es que sus corderos cuando nacen son negros como el carbón sus caras y sus orejas se van volviendo blancas rápidamente y para cuando llegan a cumplir el año su vellón se es o marrón oscuro y según va pasando el año o sea y según van pasando los años se van volviendo grises o sea a estas ovejas le salen canas empiezan teniendo el pelo negro como yo y a estas alturas del partido ya no es ni gris marengo tengo más blanco que gris sabéis que estoy muy orgullosa de mis canas además el origen de la raza es un misterio así nadie sabe de dónde vienen exactamente hay muchas historias alrededor del tema una dice que las Hedwig son Hedwig me vais a oír decir Hedwig un montón de veces puñetero Harry Potter o sea que son ovejas que venían en los barcos que se hundieron de la armada invencible española a todo esto en Inglaterra esto se dice sobre varias razas de ovejas o sea no solo esta ya que la raza comparte ciertas características con algunas razas de ovejas que se dan en España otra historia sugiere que son de origen vikingo aunque la mayoría de las razas asociadas directamente con los vikingos son de cola corta y las Hedwig tienen una cola bastante larga y musculosa el nombre que se documentó por primera vez en el siglo XII se cree que deriva de la palabra noruega Hedwig o pasto de ovejas que da cierto grado de credibilidad a la herencia vikinga pero el caso es que las Hedwig igual que las valet black nose de las que os he hablado al principio son unas ovejas que son tan peculiares que de hecho no parecen o sea a verla ves y dices uy una oveja pero no es la típica imagen de oveja que tienes en la cabeza bueno ni de lejos se puede parecer una dorset que son como muy epítome de oveja pero estamos hablando de unas ovejas cuyo vellón además es puñeterillo estamos hablando de un vellón que tiene tres diferentes tipos de pelo que varía muchísimo de oveja oveja que varía muchísimo en qué época del año se ha esquilado a la oveja o no si está más cerca del invierno es más gordita si está más cerca de la primavera es más finita puede ser muy corta puede ser algo más larga es difícil de manejar si está en corto las fibras son difíciles separar entre ellas yo cuanto más leo sobre esta fibra más me acuerdo de la lacha solo que no tiene esos rizos largos de la lacha el caso es que estamos hablando de un tipo de lana que normalmente se utiliza para hacer aislamiento gris porque el color predominante de estas ovejas es el gris o para alfombras pero curiosamente también es una de las son unas de las ovejas que cuyo vellón su pelo más rápido se seca y más fácil echa el agua afuera tiene más capacidad hidrófuga de todas las razas de ovejas o sea estas ovejas están secas mucho más rápido que todas las demás pero lo dicho no son la típica oveja lanera entonces no se crían para lana y la mayor parte del tiempo su vellón se descarta o se utiliza para hacer aislamiento y demás porque como aislante funciona de puñetera madre porque repele muy bien la humedad y además aísla aísla muy bien así que encontrar lana de Herdwick comercial es imposible probablemente puedas encontrar algo en Etsy de algún artesano etcétera etcétera pero comercial en plan esto lo hemos hecho de manera industrial no en cuanto a las características un vellón de Herdwick puede pesar entre un kilo y medio y dos kilos y la largura del pelo suele andar entre los 7,5 centímetros y los 25,5 centímetros siendo lo más habitual una media de 12-13 centímetros de largo de lo que es el pelo el diámetro de la fibra es extremadamente variable pero generalmente suele andar por encima de los 36 micrones recordar que 30 micrones ya se considera rústico y que cuando decimos hay que suave muchas veces suele andar por debajo de 20 porque aunque el undercoat que suelen tener puede ser más fino que estos 36 tienen tendencia a tener bastante kemp y bastante pelo de guarda entonces suele tener suelen ser bastante vamos a llamarlo lana picajosa los mechones suelen suelen amontonarse sin más suelen ser densos y suelen estar compuestos por un mix de fibras bastante aleatorio de undercoat pelo kemp pelo de guarda etcétera etcétera algunas partes del vellón pueden tener fibras más toscas que otras sobre todo la parte de los hombros y la parte del cuello en cuanto a los colores naturales como ya os he dicho los corderitos son oscuros negros para cuando tienen un año han empezado a aclararse y tienen la carita y las orejas blancas pero con el tiempo van poniéndose grises algunos individuos llegan a tener el vellón blanco cuando ya son bastante mayores pero digamos que tienen el aspecto del pelo gris salt and pepper que le suelen llamar a veces ese tipo de gris a la hora de teñir estamos hablando de una fibra que se va a comportar de manera bastante parecida a un tweed que los pelos de guarda no van a querer coger el tinte como es debido los pelos oscuros obviamente el color no va a destacar de tal manera y cuanto más gris más tonal se verá el color como no se puede encontrar de manera comercial si te cae a las manos un vellón de Herdwick y te apetece teñirlo pues experimenta básicamente la frase general para estas ovejas en cuanto a hilanderas y tintoreras es experimenta porque hay poco escrito a la hora de preparar la fibra y demás experimenta si te apetece ponerte a separar fibras ponte a ello si no es un tipo de fibra que suele preferir que la hiles toda junta y que no te compliques la vida poniéndote a separar si te has encontrado con un vellón que el pelo es un poco corto pues igual te puede interesar cardarlo con otra que sea también así de aire rústico para darle un poco más de largura porque puede ser un poco complicado de hilar cuando es muy cortito muy cortito y hay que tener bastante cuidado con la torsión porque es muy fácil que si se sobre torsiona a lo más mínimo la textura del hilo sea desagradable y se convierta en algo duro e incómodo o sea hay que necesita suficiente torsión para mantener la cohesión del hilo pero no tanta que te elige las manos básicamente a la hora de tejer si te vas a empeñar en tejer algo con Herdwick que hayas hilado tú mismo hazlo para que sea outerwear o sea no te hagas nada que vaya a ir en contacto directo con la piel a menos que seas una persona que toleres papel de lija contra la piel son prácticamente las mismas recomendaciones que se pueden dar con una lacha con la que no te has puesto a separar fibras y demás como hace alguna de mis alumnas pero el caso es que si esta oveja ha despertado tu curiosidad es más probable que sea porque son monérrimas que porque su lana vaya a resultarte útil o fácil de utilizar a día de hoy no conozco a nadie en España que tenga Herdwick pero España es muy grande así que si alguno de vosotros tiene alguien que tenga Herdwick que sepáis que por aquí tengo una alumna que puede estar interesada en pegarle un par de pedaleos hoy en colorín colorado me voy a poner ligeramente primaveral aunque el cuerpo me estaba pidiendo hablar del negro no queremos saber mi estado de ánimo para que el cuerpo me esté pidiendo hablar sobre el color negro pero he dicho que no que ni hablar que vamos a hablar de un color que hace referencia a una de las piedras preciosas pues que más me suelen llamar la atención porque aunque puedes ver muchas encontrar una que tenga ese tono de verde tan maravilloso es relativamente complicado y estamos hablando del color esmeralda que además es un nombre de mujer como dato curioso bueno ya sabéis que me chifla todo el tema de la literatura las que me sufrís en crimen y ganchillo ya lleváis dos sesiones aguantándome con el tema pero ya sabéis que me gusta mucho la literatura tuve la suerte de tener como asignatura durante dos cursos filosofía y literatura y que la profe nos diera bastante manga ancha para estudiar lo que nos diera la santa gana dentro de lo relacionado y uno de los cursos fue prácticamente un monográfico sobre Shakespeare a Shakespeare le debemos mogollón de palabras mogollón de actitudes y entre otras cosas que a día de hoy el verde y la envidia estén relacionados aunque ya existía antiguamente una relación entre el verde y la envidia es Shakespeare en el mercader de Venecia el que escribe en 1590 sobre los celos que tienen los ojos verdes pero es en Othello unos 13 años más tarde donde hace todo el énfasis cuando Yago menciona el monstruo de los ojos verdes y la carne en la que se alimenta Yago es un personaje maravilloso Othello es una obra absolutamente brutal y creo recordar que hay por ahí una versión en la que hace Laurence Fishburne de Othello y que es Branagh de Yago que es maravillosa corred a buscarla antes de esto durante la edad media cada uno de los pecados mortales tenían un color que les correspondía y el verde estaba relacionado con la avaricia y el amarillo con la envidia y tanto la envidia como la avaricia estaban detrás de la historieta que os vengo a contar hoy en color incolorado que tiene que ver con la esmeralda bahía las esmeraldas son un raro y frágil miembro de la familia de los berilos su color verde se debe a pequeños depósitos de elementos como el cromio y el banario y las fuentes más habituales de esmeraldas están en Pakistán la India Zambia y parte de Sudamérica los antiguos egipcios ya buscaban estas gemas en 1500 antes de la era común para incluirlas en amuletos y en talismanes y ya desde entonces son unas piedras preciosas muy apreciadas y muy buscadas los romanos creían que el verde era un color que ayudaba a descansar los ojos porque es el color prominente en la naturaleza a ver en la naturaleza que rodeaba a los romanos los vascos nos llegamos a ahogar en verde en primavera pero en un sitio donde tengan un desierto pues me imagino que no pero para los romanos como os he dicho era un color que ayudaba a descansar los ojos y solían pulverizar esmeraldas y ponerlas en cremas para cremas de contorno de ojos no me lo estoy inventando eran romanos el emperador Nerón era una persona que apreciaba especialmente esta gema y no solo tenía una colección enorme de esmeraldas sino que también solía utilizar unas que eran bastante grandes como una especie de protogafas de sol utilizándolas cuando iba al circo a ver las peleas de los gladiadores para que no le molestase el sol a los ojos cuando Frank Baum escribió The Wonderful Wizard of Oz el mago de Oz en 1900 utilizó la piedra preciosa como el nombre y el material de construcción de la ciudad a la que su heroína y su banda de desarrapados tienen que llegar que es la ciudad de Esmeralda la ciudad de Esmeralda al menos al principio del libro es una metáfora de el cumplimiento mágico de los sueños atrae a los personajes porque todos ellos buscan algo de esa ciudad la Esmeralda Bahía de la que os voy a hablar ahora fue excavada en la zona nordeste de Brasil una zona que es muy rica en Berilio por un excavador el 2001 las piedras de esta zona generalmente no suelen tener mucho valor tienden a ser bastante nubladas y con muchas oclusiones y se suelen vender más o menos por unos 10 dólares a los que os guste la mineralogía o tengáis cierto tipo de interés pues ya sabréis lo que son las oclusiones y que tengan nubes etcétera pero básicamente es cuando la piedra una piedra que debería de ser transparente a pesar del color que tiene que puede ser verde, rojo, azul o lo que sea cuando tiene oclusiones es que tiene otros materiales que hacen que esté como sucia y cuando está nublada directamente es que no es transparente y esta zona de Brasil normalmente produce ese tipo de verilos adivinad quien coleccionaba minerales de niña no tengo ninguna esmeralda pero me tiré años detrás de un de una pieza de cinabrio un poco decente de hecho tengo una pieza de cinabrio muy bonita pero bueno pasando de eso la esmeralda bahía es grande y que pesó unas 800 kilos que es más o menos lo que puede pesar un oso polar macho para que os hagáis una idea y es una enorme piedra de pizarra con unas nueve esmeraldas que contienen entre ellas una gema de 180.000 kilates color verde kriptonita me vais a perdonar pero está especificado así verde kriptonita desde los años o sea con los años que han pasado desde que se descubrió esta enorme gema su tamaño y su valor digamos que no la han conseguido una casa estable en 2005 estaba en un almacén en Nueva Orleans y esquivó el huracán Katrina por el canto honduro literal se ha utilizado de manera fraudulenta en un montón de negocios apareció en 2007 en Ebay con un precio de inicio de 18.9 millones de dólares y un buy it now o sea cómpratelo ahora de 75 millones de dólares se suele contar la historia no sé hasta qué punto es cierta que para sacarla de la jungla la tuvieron que llevar en una especie de camilla tejida con lianas y que durante el transporte pues fueron el grupo que la estaba transportando fueron atacados dos veces por panteras y a día de hoy la esmeralda bahía está valorada porque decir que cuesta pero está valorada en alrededor de 400 millones de dólares y está en el centro de una disputa legal en California hay unas una docena de personas que dicen que se compraron que son los dueños de la piedra porque se la compraron entre ellos pues un hombre de negocios mormón un señor que dice que la compró por 60 mil dólares pero que le dijeron que se la habían robado varias de las personas que la llevaron a California la primera vez que la llevaron a California y además se está montando un conflicto internacional porque Brasil dice que la piedra debería de ser repatriada porque la sacaron ilegalmente del país así que si os encontráis con la historia del diamante bahía ya sabéis de dónde viene del diamante de la esmeralda bahía ya sabéis de dónde viene todo el follón y podéis soltar el dato que fue Shakespeare el que empezó a decir que el monstruo de ojos verdes y el que empezó a asociar el color esmeralda a la envidia y a los celos fue Shakespeare así en plan ya sabéis que siempre mola soltar datos de esos porque probablemente veremos esto en las noticias en algún momento pero yo tengo el recuerdo de haberlo visto alguna vez alguna noticia sobre todo en verano cuando las cadenas de televisión no saben qué cosas contarte y si queréis ver unos joyones de esos que solo podemos ver en la tele enormes de Esmeraldas una de mis favoritas porque da la sensación de que tienen que ser falsas de lo grandes que son son las que están en la tiara de Josefina de Leuchtenberg que es la tiara de Esmeraldas de la corona noruega si metéis tiara de Esmeraldas corona noruega os sale y flipáis que no sé si os he contado alguna vez que una de mis 80.000 obsesiones son las joyas reales y que puedo tirarme horas hablando sobre el tema así que nunca me dejéis empezar por favor pero si queréis echar un vistazo hay un montón los daneses tienen unas también que son espectaculares creo recordar que los ingleses ah sí la tiara Vladimir de la reina de Inglaterra tiene unos colgantes que son esmeraldas que son una pasada también o sea es una piedra que es muy espectacular es una piedra que es muy espectacular así que si otro día hablamos de zafiros pero o de rubíes pero hoy hemos hablado de esmeraldas y aquí termina este capítulo del podcast de Ardilanak esperamos que los temas que hemos tratado hoy os hayan resultado interesantes y además de recordaros que todas las opiniones vertidas en este podcast son mis opiniones personales recordaros también que nos podéis seguir en todas las redes sociales twitter instagram y facebook y podéis encontrarnos también en plataformas de podcast de evox spotify y google podcast así como nuestro canal de youtube además si queréis apoyar el podcast a modo de mecenas podéis encontrarnos en patreon como ardilanak muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos en el siguiente capítulo